Había una vez cuatro estaciones del año, que se hacían llamar la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Cada estación era una manera de ser, pero había dos que se llevaban muy, pero muy mal. ¿Y quiénes se llevaban mal? ¿Os estaréis preguntando ustedes? Pues el invierno con el verano. Desde que se conocieron, el invierno y el verano siempre se han llevado muy mal, pues al invierno le gusta mucho el frío, que llueva y nieve. Sin embargo, al verano le gusta que haya más días de sol, que llueva poco y que haga mucho calor. Así que son algo así como polos o cuerdos. Sin embargo, un día se juntaron las cuatro estaciones del año para resolver este problema. La primavera viene después del invierno y con ella los árboles y campos empiezan a florecer y deja de hacer tanto frío. Y el otoño empieza después del verano y con él las hojas de los árboles se caen, comienza a ser frío y hay algunas lluvias. En la reunión que tuvieron, tanto la primavera como el otoño, le intentaban explicar al invierno y al verano que deben llevarse bien. Pues gracias a las cuatro, el ciclo de la vida en la tierra es posible. La primavera dijo, invierno, gracias a ti todos los seres vivos pueden vivir, pues existe el agua y con los deshielos llenas los ríos. Y verano, gracias a ti y tu magnífico sol duraniego, hay vida en el planeta y un clima para que los campos puedan terminar de florecer para darnos alimentos. Así que, como veis, no sois tan diferentes. Tanto el invierno como el verano se quedaron pensando unos minutos. Y luego, el invierno dijo, es verdad primavera, ahora lo entiendo, tenemos que estar unidos, pues gracias a que cada uno de nosotros desempeñe una función a lo largo del año, existe la vida en el planeta. Así fue como la primavera y otoño hicieron reflexionar al invierno y al verano, haciendo ver que solo estando unidos y no enfrentándose, conseguirán mantener el equilibrio en el planeta Tierra. Con este cuento, vamos a iniciar la clase de hoy, donde vamos a aprender algo más sobre las cuatro estaciones del año. Pero para eso, primero, los voy a invitar a recordar algo que ustedes ya saben y conocen, que son los meses del año. Un año, como ya conocen, tiene doce meses y esos meses son los siguientes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cada uno de estos meses vive en una estación del año. Vamos a partir hablando de el verano. El verano, niños y niñas, comienza el 21 de diciembre y termina el 21 de marzo. ¿Cómo nos sentimos nosotros en el verano? ¿Con qué ropa andamos en verano? ¿Cuál es nuestra sensación? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Recordemos, hace poquito que se acabó el verano. ¿Cómo andábamos vestidos? Yo, en el verano, siento mucho calor. ¡Oh, niños y niñas, tengo un calor insoportable! Me voy a proteger los ojos del sol, que está quemando mucho, y me voy a hidratar mucho. Voy a tomar mucha agüita durante el verano. A mí, en lo personal, me encanta el verano andar a patita pelada, jugar a tirarse agua. ¡Qué cosa más rica y entretenida! Pero, de pronto, el verano y ese calor se empieza a ir y empieza a ser un poquito más de frío y se empiezan a caer las hojas de los árboles porque ha llegado el señor otoño. Se fue el verano, el 21 de marzo se fue el verano y ese día llegó el otoño. Bueno, estamos en otoño y vamos a estar acompañados del señor otoño hasta el día 21 de junio. Yo, en el otoño, me abrigo un poco más porque empieza a correr un aire más frío. ¡Oh, y ahora sí que es medio frío! ¿Qué estará pasando? Parece que el otoño se quiere ir. Me voy a abrigar. ¡Me voy a abrigar! ¡Me voy a abrigar mucho! ¿Qué pasó? ¡Hace frío, mucho frío! ¡Ha llegado el señor invierno! Se fue el otoño, el 21 de junio y ese día llegó el señor invierno que nos acompaña hasta el 21 de septiembre. ¡Ay, que hace frío! ¡Se puso a llover! ¡Se puso a llover! ¡Está lloviendo! ¡Qué bueno! ¡Al planeta Tierra le hace muy bien el agua! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Me encanta! ¡Me encanta que llueva! ¡Se fue la lluvia! ¡Se fue la lluvia! ¡Y me empezó a dar calor! ¡Pero no tanto como en el verano! ¡Qué estará pasando! ¡Ah! ¡Ha llegado la señora primavera! ¡Llega el 21 de septiembre y se va el 21 de diciembre y cuando llega la primavera todo empieza a florecer. Empiezan a salir las mariposas, las flores, el amor, ¡qué cosa más rica! ¡Me encanta la primavera! Y ahí están las cuatro estaciones del año. Verano, otoño, invierno y primavera. Nosotros nos encontramos ahora en el otoño y estamos en el mes de... A ver, ¿quién me lo dice? ¡Excelente! Estamos en mayo. Por lo tanto, nos queda un poquito más de otoño para que pronto llegue el invierno. Niños y niñas, los 12 meses del año viven dentro de una de las estaciones del año. Las estaciones del año, como ya hemos visto, son cuatro. En la parte del planeta Tierra, donde nosotros nos encontramos, que es acá abajito, en el verano hace calor. En el otoño empieza a ser un poquito más de frío. En el invierno hace mucho frío y llueve más seguido. Y luego que se va el invierno, llega la primavera, donde nuevamente empieza a ser un poquito más de calor y las flores empiezan a asomar y el paisaje se llena de colores y olores muy agradables. Espero que hayan aprendido un poco más sobre las cuatro estaciones del año. Un beso. Cuídense mucho.